Descripción. SCP-075 se asemeja a un caracol grande de 20 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, con un pie musculoso que se asemeja a una mano con garras de 6 dedos. SCP-075 es excepcionalmente pesado, con una masa de aproximadamente 860 kilogramos, una propiedad que no se comprende. La desecación es el único medio conocido para contener a SCP-075, ya que entrará en un estado inactivo cuando esté casi completamente seco. Cuando no está desecado, SCP-075 se mueve a velocidades increíbles para su tamaño y masa. Adopta el comportamiento de un depredador, saltando y empapando a su presa en una solución de base altamente cáustica secretada por los poros de su pie. Estas secreciones son más corrosivas que cualquier sustancia conocida por la ciencia terrestre. Debido al comportamiento agresivo de SCP-075 cuando está activo, este compuesto no se puede recolectar. No se ha encontrado ningún material completamente resistente a su poder corrosivo. Anexo 075-F. Los intentos de recolectar las secreciones de SCP-075 deben ser aprobados y supervisados por todo el personal de nivel 4 en el sitio. Sin embargo, la aprobación de dicho personal no puede anular la orden permanente de no introducir ninguna solución líquida a SCP-075, incluidas sus propias secreciones. Anexo 075-G. Una taza de secreciones de SCP-075 fue recolectada con éxito usando SCP-294. Se están realizando pruebas para determinar qué sustancias, si las hay, son inmunes a su corrosión. También se están realizando pruebas para determinar por qué la descripción. SCP-075 se asemeja a un caracol grande de 20 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, con un pie musculoso que se asemeja a una mano con garras de 6 dedos. SCP-075 es excepcionalmente pesado, con una masa de aproximadamente 860 kilogramos, una propiedad que no se comprende. La desecación es el único medio conocido para contener a SCP-075, ya que entrará en un estado inactivo cuando esté casi completamente seco. Cuando no está desecado, SCP-075 se mueve a velocidades increíbles para su tamaño y masa. Adopta el comportamiento de un depredador, saltando y empapando a su presa en una solución de base altamente cáustica secretada por los poros de su pie. Estas secreciones son más corrosivas que cualquier sustancia conocida por la ciencia terrestre. Debido al comportamiento agresivo de SCP-075 cuando está activo, este compuesto no se puede recolectar. No se ha encontrado ningún material completamente resistente a su poder corrosivo. Anexo 075-F. Los intentos de recolectar las secreciones de SCP-075 deben ser aprobados y supervisados por todo el personal de nivel 4 en el sitio. Sin embargo, la aprobación de dicho personal no puede anular la orden permanente de no introducir ninguna solución líquida a SCP-075, incluidas sus propias secreciones. Anexo 075-G. Una taza de secreciones de SCP-075 fue recolectada con éxito usando SCP-294. Se están realizando pruebas para determinar qué sustancias, si las hay, son inmunes a su corrosión. También se están realizando pruebas para determinar por qué la copa proporcionada por SCP-294 es inmune a los efectos de la sustancia.